El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de República Dominicana vs Guatemala que corresponde a este premundel de Sobol Masculino 2024 así que la tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera donde el equipo de Argentina y Venezuela tienen 6 victorias y 1 derrota el equipo de República Dominicana tiene 5 victorias y 2 derrotas el equipo de Guatemala tiene 4 victorias y 3 derrotas el equipo de Colombia como también de Cuba tienen 3 victorias y 4 derrotas el equipo de Panamá y Honduras tienen 2 victorias y 5 derrotas y en la última posición está el equipo de Costa Rica con 0 victorias y 6 derrotas así que todo va a definirse el día de hoy en este caso para el país de República Dominicana como también de Guatemala así que este partido de Dominicana y Guatemala será muy crucial debido a que se están disputando tanto el tercer y cuarto lugar así que con una victoria del equipo de Guatemala estaría asegurando su cuarto puesto y así disputando el partido del día de mañana 14 de abril así que este partido entre el equipo de República Dominicana y Guatemala será transmitido en Guatemala a partir de las 7 de la mañana mientras que República Dominicana será transmitido a las 9 de la mañana y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo a través de la suscripción de Game Time que lo pueden encontrar en la WVSC de las Américas a un costo de 9.99 dólares así que en este momento les estaremos mostrando cuáles serán los últimos partidos que estaremos viendo el día de mañana 14 de abril donde a primera hora estará jugando el equipo que queda en cuarto y tercer lugar mientras que el partido de la gran final será unas horas más tarde entre el equipo de Venezuela versus Argentina así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.